Seis maneras de tratar a tu esposo según su palabra. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. La mujer virtuosa es corona de su marido, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Se levanta aún de noche, y da comida a su familia. Por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, de mutuo consentimiento, para que no os siente Satanás, a causa de vuestra incontinencia. Pues esta es, Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!